Incluso con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, Washington no da tregua a sus acciones injerencistas y bloqueos contra aquellas naciones que se opongan a su hegemonía como nación y potencia mundial. Y es que a través de su más reciente anuncio, la Casa Blanca ha presentado un nuevo listado de naciones que sufrirán bloqueos durante el 2022 por parte de la administración Biden, dando solo un pequeño adelanto de las medidas que la potencia del norte está preparando. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande A pocos días de finalizar el año, la Casa Blanca ha realizado un anuncio que marca el preámbulo de los posibles roces entre la administración Biden y las naciones señaladas en las recientes declaraciones de Washington. Ya que por medio de un memorando dirigido por el secretario de Estado, Anthony Blanca, la potencia del norte ha presentado una lista de naciones a las cuales se les congelará toda asistencia no humanitaria o no relacionada al comercio durante el año fiscal 2022. Pero adicionalmente, Blanca declaró que Washington votará en contra de préstamos internacionales en los rubros de ayuda humanitaria y comercio a diferentes naciones que figuran en este nuevo listado. Voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de fondos de la institución. Instó el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, a los representantes de la potencia del norte de cada banco multilateral de desarrollo. Siendo el territorio dirigido por Miguel Díaz Canel, uno de los países latinoamericanos que figuran en la lista de naciones que sufrirán estos nuevos bloqueos orquestados por la potencia del norte. Pero además de Cuba, ¿qué otros países también se verán afectados por esta medida de bloqueo incluso en préstamos? En esa lista figuran las naciones de Afganistán, Bermania, Corea del Norte, Nicaragua, Irán, Siria, Rusia y China. Además, detallaron los países a los cuales no se les suministrará asistencia no humanitaria y no relacionada al comercio, siendo estos Afganistán, Bermania, Comoraz, Guinea, Bissau, Irán, Sudán del Sur y China. La Casa Blanca no proporcionará asistencia no humanitaria y no relacionada al comercio, expresa el memorando presentado por Bleking, que además señala, no permitirá fondos para participación de programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios de Cuba, Nicaragua, Eritrea, Moscú, Siria y Corea del Norte. Quedando exentos de todas estas medidas, países como Argelia, Malasia, Turquemenistán y Venezuela. Esto, según lo expresado por la Casa Blanca, por su interés nacional, además de otras razones. También detalla una exención parcial a las naciones Moscú y Eritrea, que permitiría a estos países la financiación de programas educativos y de intercambio cultural dirigidos a funcionarios o empleados de dichos gobiernos. Ya que desde la perspectiva de Washington, los países incluidos continúan sin hacer lo suficiente para combatir algunas problemáticas sociales, obligando, entre comillas, a la Casa Blanca a tomar medidas de sanción contra sus administraciones. Y es que a lo largo del 2021, la Casa Blanca ha realizado un sinfín de sanciones a diferentes naciones, o ha amenazado con la aplicación de algunas con el objetivo de mantener el poco poderío que aún le queda a la administración Biden. Una de ellas es la nación dirigida por Daniel Ortega, ya que a través de la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las condiciones de la Reforma Electoral 2021, o mejor conocida como Ley Renacer, la Casa Blanca restringió al país centroamericano de préstamos bancarios multilaterales. Pero la Ley Renacer también presentó un amplio arsenal de medidas adicionales. Sin embargo, requería la coordinación de Washington con Canadá, la Unión Europea y otros países latinoamericanos para realizar estas selectivas sanciones. Lo que llevó al país centroamericano a ser parte de las naciones sujetas a restricciones de la visa. La Casa Blanca utilizará todas las herramientas diplomáticas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua, expresó Biden sobre esta situación. Otro país que fue blanco de sanciones recientemente es El Salvador. Y más específicamente, a los funcionarios Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social, y Osiris Luna, viceministro de Justicia y director de centros penales. Ambos fueron señalados por el Departamento del Tesoro de Washington de ser partícipes en negociaciones con grupos delictivos salvadoreños y una supuesta trama de corrupción por parte de Osiris Luna y su madre. Tras estas acusaciones, Nayib Bukele respondió contundentemente a la Casa Blanca y por medio de su cuenta de Twitter escribió, ¿cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie los cuestione? Pero además agregó, hay videos, sí, pero de sus amigos haciendo eso, no nosotros. Adicionalmente, cuestionó las medidas adoptadas por la Casa Blanca con otras naciones y expresó, está claro que la administración de Biden no acepta colaboración, amistad o alianza. Y adicionalmente señaló, ¿es sometimiento absoluto o nada? Pero las sanciones y bloqueos no se han limitado a países latinoamericanos, ya que Pekín también ha enfrentado estas acciones injerencistas de Washington debido a una iniciativa de ley que prohíbe importaciones de la nación dirigida por Xi Jinping. Y al igual que su homólogo, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, ha recibido constantes amenazas por parte de Washington de sanciones económicas para su nación para, según la potencia del norte, evitar que Moscú siga el camino de la confrontación contra Ucrania. Responderemos con resolución e incluiremos medidas de impacto económico que hemos evitado usar en el pasado, expresó Antony Blinken durante una rueda de prensa tras una reunión de ministros de la OTAN y justo un día antes de sostener un encuentro con su homólogo del Kremlin, Sergei Lavrov. Ante estas declaraciones, el vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación del Kremlin, Vladimir Shavarov, respondió irónicamente, no puedo imaginar cómo los alemanes, por ejemplo, llevarán el dinero a Moscú en maletas y bolsas para pagar los suministros de gas. Además, señaló que estas amenazas por parte de la administración Biden no representaban ninguna amenaza para la nación y agregó, no existen sanciones a las que se pueda responder con medidas similares. El año podrá estar llegando a su fin, pero las medidas injerencistas de la potencia del norte para el 2022 apenas comienzan, lo que podría ocasionar que la debilitada administración de Joe Biden sea completamente desplazada y reemplazada por sus rivales Xi y Putin, como la potencia líder a nivel mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos.